Ya se ha entrado, ya el juez loco Ya pues muchacho No me quieres, ya que lo peguen Ya tengo pila que, ya Tienes 4 millones, leo El último disco que tiramos está pegado No, no quiero volver a pegarme, vengo para acá, ya pegadame Al que que pega No ha tirado 300 discos y ya es uno, todavía está pegado Ninguno, ninguno Está pegado un, un Eso es oro Oro Bebe, compadre, eso es lo mejor la bebida del urbano ahora mismo Ya Tú no verás como te la posta es nítida Jesús Santísimo ¿Y qué es eso? Oro convertible Ay Dios mío, hoy tenés trajito bueno Me siento una barra con la garganta Se llama a tu mujer Sí, leo, como que le faltan dos barras más, de verdad No, muy largo Claro, claro, es que yo soy estilo Roche, ya es Son 16, son 16 Son 16 Son 12 Son 12 Ya, tú sabes Son 12 La falta es normal, tranquilo Estamos mejor, Leo Ya estamos poniendo de 4 millones para allá Tenemos que meter el verso, el botorra Eso está duro Yo no tengo el chavo Es así Se pegó eso Subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, ahí está duro ya Esto va dos veces, yo sé, como yo pusele un juego así mismo Lo disco tuyo se pega, porque no lo hace con vibra en bacanería, que no hay Dike Demas, ni lo que era Eso es una manera alegre Pero está duro, ¿verdad? Pero claro, pero eso está durísimo A mí me encanta Pile ese disco Porque yo siempre soy lo que soy de ruling A mí lo que me gusta amanecer Con los cueros, prendiendo a mi pacho Ven Me la pide, me la, ella Ey, una perrita, no es vira lata Hace jaun jaun Me pide pide leche y a mí no me la saca Hace jaun jaun Ey, mira, me pide pide Hace jaun jaun Hace jaun jaun como una de raza Hace jaun jaun como una de raza Hace jaun jaun una perrita de raza Sí, una perrita de raza Hace jaun jaun 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 una perrita de raza eso tiene sentido todo no 20 barras cuantos que le metes roche 13 14 no 12 así mismo y aquí estamos aquí estamos y aquí estamos como aquí estamos desacatados no veníamos como el sistema estamos frío con los polis nos dañamos del sistema estamos frío con los polis yo te dije que el loco vino con una monza no ya ya espérate quieres seguir rapeando el otro verso que falta se llama tu mujer si le falta dos barras no muy largo claro claro es que yo soy estilo roche son 16 son 16 le damos mil años me la mandamos para su casa es una perra pero no se va conmigo y los peines son de 30 te gusta que te lo enrolen te gusta que te detone baja baja para la flor te tengo tu pepe baja para la baja para la flor te gusta la patilla te gusta que te enrolen baja para la baja para la flor te tengo un peño de mol baja baja para la flor yo tengo un peño de mol baja para la flor yo tengo un peño de mol si no pregúntale a Tony tengo un peño de mol los peines son de 30 si no pregúntale a Tony la gula están vendiendo tranquilo si yo que te dije la gula donde es mol la gula ay mi madre si tú quieres si tú tienes un paris de pilitas tú vas a la mujer metiendo a tu si tú te asustas en la tuya si dígale como es Eva Gori los paris de pilitas esa mujer los paris esos de vaina del monte ahí está vamos a slay por una bandida te gusta que te lo metan claro que le gusta que se lo metan baja para la mina que viene te digo un día vamos para la mina que tengo tu yoga no no vamos para la mina te puedo poner ese muero si si vamos para la mina que te puedo poner baja para la mina que te puedo poner ese muero exacto así mismo baja para la mina que te puedo hacer vas a palomina que te voy a chocar pileta también llame una amiguita para que se pongan de fresca llame una amiguita para que se pongan de fresca llame una amiguita para que se pongan 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 fresca Llamas a esta amiguita para que se pongan de fresca Y llamas a esta amiguita para que se pongan de fresca Si, puede ser así Y llamas a esta amiguita para que se pongan de fresca Me la subió, me la subió el hueso Ahí sí, el hueso Claro, que le pende chimbarayos entonces Quiero un culo, que amaneca Quiero un culo, que amaneca Que se empatille, que se afreca Que se empatille, que se afreca Que se duro Ahí sí, ahí sí Boceado Quiero un culo, que amaneca Que se empatille, que se afreca Que se empatille, que se afreca Exacto Pues llegate, pues llegate Que se empatille, que se afreca Que se empatille, que se afreca No, que se afreca Está bien, que amaneca No, porque él dijo al principio Que se empatille, que se afreca Bueno, bueno, bueno Que se empatille, que se afreca Llega, se empatille Está duro ahí Está duro, que se afreca Ahí está duro Ahí está duro, ahí está duro No, no, espérate Que se empatille Y que se afreca Quiero... No, no, ponga de nuevo Vamos a conseguir un par de veces No, eso ya está duro, loco No, vamos a hacerle otro Ah, ya, ya, para que la gente... El último Seguí, él dice Claro, vamos a hacerle último Ok, ok, ya, ya, ya Quiero un cuero Que amaneca Que se empatille Que se afreca Vamos para la cabaña Vamos a hacerle una tera No, no, tú puedes repetir Y decirle otro entonces El último Quiero un cuero Mira Que amaneca Que se empatille Que se afreca Quiero un cuero Que amaneca Falle un mangali No, eso es el mejor Entero, eso es el repetido Que no, la gente se va a aprender más fácil Que se va a ir más repetido Que se empatille Que se apreca Una maniática Una maniática Una maniática Una maniática Una maniática Pero muñeca Exacto Pero muñeca Una maniática Una maniática Pero muñeca Dale duro A tacamanneca No, porque yo dije Mata maniaca No A dale duro A dale duro No, porque son otras cosas más bacanas Que es la maniática La maniática Mata maniática El diablo Ya no, que es duro No, que es loco Esa voz La maniática Que es un pastillé Una maniática Una maniática Una maniática Una maniática Una maniática Una maniática No, rola Lo prende y se en pepa Prende su plon Me la subió Cuando yo vi ese culon Me la subió 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 Cuando vi ese chaco Que era un culo Que amaneca No, es así Ok, sí, dale Ahí también Me gustaba ahí Que amaneca Quiero un culo Que amaneca Quiero un culo Que amaneca Que amaneca Que amaneca Quiero un culo Que amaneca Y que lo prenda Que se yo Tiene la pena Quiero un culo Que lo hace Ok, ya lo sabe Me la subió Ay, me la subió Que es algo Que amaneca Te quito Que amaneca Que es algo que era lo que decía no, espérate empaqueta la porra tú quieres hacer ahora dale para el callejón ahí va a ser una vaina así es como cartado como cartadito ven dale para el callejón que te acuerdas un flow así un flow así un flow así dale para el callejón voy a perder tu flow mira, espera, es que hay uno duro pero aquí yo estoy jugando Leo, un mal aplauso a mí que ellos no tienen el chaboco es muestra para 4-2 ahí él está haciendo lo mismo que la pita la pita hace así te pido Leo mira, ve a ver si hay de la pechuga pechurina tú grabaste ya la parte el hueso con papo con frito con papo con frito con baila con vamos a meterle vamos a meterle el bolsa voy a cerrar a ver una perra sucia el hueso el hueso no, mano una sola como que le hace se funden la productora cuando hace tipo un estudio quedan loco quedan buscando ya va a ser video de nada bueno, para las 42 me frenan para allá para el caliche para adentro al billar para el pica pollo es verdad después de ese video que me hizo fue que todo el mundo se desacató a ese video para allá que el loco se metió para el colmado con todos los tigres de verdad para el pica pollo para el pica pollo tengo que bajar para allá para el pica pollo para el pica pollo para el pica pollo para allá para hacer la pica de una vez para el pica pollo Leo, que nos moví ¿Dónde vas? que nos moví ¿Dónde vas, bro? vamos a comer yo quiero una perrita para meterlo todos los días y después de eso dale momboleo y después una perrita una sucita una perrita una sucita una perrita una sucita claro una perrita una sucita una perrita una sucita una perrita una sucita una perrita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? cuando tú estés sonando tú vas a decir bárbaro Leo se burló no voy para allá no te hubiera visto pero prentela Leo cuando tú escuches eso se puso lo grandote el video para que tú veas cuando tú escuches eso se puso lo grandote Leo lo que yo no lo voy a adivinar yo lo adivino tampoco y yo vengo para porque te lo adivino ¿qué pasa? tienes una sucita para mantener tienes que esperar un mes para llegar a un millón yo no no a ver a ver si pasa la prueba a ver si tú no y tú pones un integran y a la media hora tiene uno con seis mil doscientos mil ya la semana se desaparece muy dueltita muchas personas hay mucho no está encima no está pegando a los muchachos te firme ahora mismo hay mucho tú estamos pegando Leo esto me pegó que mucho pero claro esto es más legal a loco ya me gustó ese rico ya en verdad que yo se lo yo sé es que esa agua de honguito ya yo la pego claro ahora viene Leo eso se va a meter más que el otro de verdad porque esto es una perrita una perrita una sucita es verdad Leo ese está y para que ustedes sepan ese código fue un guito mismo que lo saltó con él una perrita una sucita fue él que saltó con su vaina no que le están robando los códigos a los tíkes a honguito están robando los códigos el hueso se lo están robando ya que huesazo hay delincuenta no el hueso no 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 a un hombre que no es muy hija cómo va a poner más tapuela leo por la emulina claro, tenes una lina tenes una lina tenes una lina una lina una lina eso es nada más para montar tu abajo donde no me tocas la base después bueno, no me tocas eso yo cuando salvo el video se te la mima el video y yo te voy a dar tu hijo no, 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 no como que hay algo si tuviera una pena Eso es para un gancho, esto lo pones Porque el que leo la gana, lo pones Ay, lo mío Esto lo pones, eso tú me pones Que una gana ponga pegada todavía Quiero uno perro pa' meterlo todos los días Quiero una perra Quiero uno perro pa' meterlo todos los días Si Leo Que leo que tú lo esperías Que el último también se daba Se sigue, se sigue ahí Se sigue ahí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.